Me corresponde la oportunidad al señor José Miguel Corrales. Muchas gracias. Una de las cosas que evidentemente es una verdad de perugruyo, es decir, que la educación es el eje donde estriba todo y gira todas las mejoras en un país. Por eso angustia tanto una noticia que se vio que se iba a reducir el dinero para las universidades, eso es fatal. Pero bueno, yo creo que nosotros para mejorar la educación principalmente primaria y secundaria, debemos de fijarnos y estimular mucho a la universidad estatal a distancia y a Canal 13, para que por programas concretos puedan estar mejorando principalmente las escuelas unidocentes que andan por la libre. Y esos seres humanos están recibiendo una educación de ínfima calidad. Pero si hacemos un programa con Canal 13 y la UNED para que ayude al Ministerio de Educación, para que estas escuelas y en algunos casos los colegios puedan tener educación de primera, me parece que es un adelanto sensible para este sector. Segundo, la infraestructura. Si nosotros fomentamos este tipo de educación, la infraestructura no se hace tan sensible a su mejoría. Sin embargo, si fuera necesario, en el país hay recursos económicos suficientes para que del fondo complementario de pensiones, el gobierno tenga los créditos oportunos para hacer las mejoras necesarias en este campo. Es peligrosísimo lo que se está ocurriendo, que muchos de estos fondos complementarios de pensiones se están invirtiendo en el exterior, con el riesgo de que esos fondos puedan perderse, como le ocurrió a los trabajadores chilenos cuando se invirtieron estos dineros en empresas argentinas y las empresas argentinas quedaron mal. Por eso, nada más hermoso que el dinero de los trabajadores costarricenses pueda servir para el desarrollo de este tipo de cosas. Por supuesto que es básico, básico también entrar en los recortes del gasto. Ya tenemos preparada un proyecto de ley para que se eliminen las presidencias ejecutivas, inclusive es inconstitucional, y si no tuviera éxito o coetáneamente, tenemos la acción de inconstitucionalidad respectiva para presentarla a la sala, porque la ley de presidencias ejecutivas terminó con las autonomías. Reduciríamos también las instituciones que tienen de siete miembros, reducirlas a cinco y las de cinco, reducirlas a tres. Esto, por supuesto, es apenas una pincelada del recorte al gasto que se debe hacer en nuestro país, pero hay que entrarle de lleno. Si después de esto se necesita más dinero, por supuesto, o coetáneamente, ver la posibilidad de la mejor recaudación de impuestos. Y si se necesita meter los impuestos, una nueva carga de impuestos, ponerlos, pero con el norte que anteriormente señalé, con base en los impuestos directos, porque son los impuestos que son justos y no los indirectos. Una de las cosas que más preocupa cuando estuvimos en el Colegio Universitario de Cartago, fue lo que señaló Don Otto con mucho acierto. Cuando decíamos, bueno, vamos a abrir la carrera de mecánica dental. Entonces, lo que hacíamos era un estudio para ver cuántos mecánicos dentales necesitaba el país. Y cuando llegábamos a la cantidad y llegábamos a la graduación de esos muchachos, la escuela se cerraba, la materia se cerraba, la carrera. Entonces, ¿por qué no hacer lo propio con nuestras universidades? Porque estamos engañando a los muchachos. Los tenemos, a los padres de familia y a ellos haciendo un gran esfuerzo. Se gradúan, salen y no encuentran trabajo. Pero también debemos de preparar a los muchachos para que, además de ser trabajadores de las transnacionales, tengan la oportunidad de convertirse en empresarios. ¿Cómo va a ser un empresario, un muchacho, que precisamente la banca se diseñó para la gente que tiene recursos económicos, o sea, para los ricos? Entonces, lo que hemos pensado es que se puede suscribir una póliza con el Instituto Nacional de Seguros al efecto de que le sirva de garantía en el Sistema Bancario Nacional para que el muchacho que desee ser empresario tenga la posibilidad de serlo y no, por falta de recursos económicos, no pueda seguir para adelante. Creemos, necesariamente, que de este monto que señalé antes muy rápido, que era convertir la cesantía en un derecho real y no en una expectativa de derecho, como está hoy, además de lo que, como está distribuido ese porcentaje que hoy se tiene, la mitad del dinero se iría al Banco Popular para que el trabajador tenga dinero suficiente para su casa y habitación, tenga dinero suficiente para cubrir los gastos que le produce la entrada a elecciones en todos los niveles y que además, como lo señalé ahí, es necesario, estrictamente necesario, que se le garantice al trabajador que en periodo en que él queda cesante, tenga un seguro oportuno. Y, por supuesto, la formación de docentes, me voy por el tuyo, la formación de docentes es fundamental, pero será en nuestra oportunidad. Gracias, don José Miguel. Seguidamente, corresponde su espacio al señor Johnny Araya. Para nosotros, uno de los grandes desafíos, una de las grandes prioridades, es cómo crear más oportunidades para las nuevas generaciones a través de una educación pública de calidad. ¿Cómo disminuir esa gran brecha que separa hoy a muchos jóvenes del país, la brecha de oportunidades? Y, por supuesto, que la educación tiene que recuperar su capacidad de ser nuestro principal instrumento de movilidad social. Coincido en que si queremos superar los problemas de la pobreza y si queremos superar los problemas de la desigualdad, mucho pasa por el esfuerzo que hagamos por mejorar la calidad y por mejorar la cobertura de la educación pública. Aquí hablamos de dos temas importantes. Por un lado, el tema de la equidad en la educación y, por otro, la calidad en la educación. Y la equidad tiene que ver con el acceso. Nosotros creemos que es realista que Costa Rica se plantee la meta de que para el 2018 nosotros tengamos al menos el 90% de cobertura en la educación secundaria de este país y que aspiremos que para el bicentenario de nuestra independencia tengamos el 100% de cobertura de la educación secundaria en Costa Rica. Es necesario disminuir la deserción. Se requieren programas más agresivos para disminuir la deserción, especialmente en eso que se identifican zonas de exclusión educativa que muchas tienen que ver y están ubicadas en las provincias de menor desarrollo en Costa Rica. Para ello, es importante fortalecer los programas de equidad del Ministerio de Educación, básicamente lo que tiene que ver con transportes, alimentación y la evaluación que necesariamente hay que hacer para fortalecer el programa Avancemos. Y por supuesto, la educación técnica, en este momento el país tiene 127 colegios técnicos profesionales. Yo creo que hay que crecer mucho más en colegios técnicos y hay que crecer mucho más en el INAH. Tenemos 55 centros de capacitación del INAH y me parece que sobre todo en las zonas de menor desarrollo hay que ampliar muchísimo la cobertura del INAH, introducir la educación dual. Calidad de la educación tiene mucho que ver con los docentes, con la formación de los docentes. Imagínense ustedes que el año pasado se hizo una prueba de bachillerato, la misma prueba que hacen los estudiantes de bachillerato en matemática, se les hizo a los profesores de matemática y sólo la tercera parte lo aprobó satisfactoriamente. No le podemos exigir a los estudiantes una calidad que el sistema no le está dando. Y por eso creemos que es importantísimo acreditar las carreras de educación, sobre todo en las universidades privadas, que haya una acreditación de esas carreras de educación para garantizarnos que los docentes están siendo bien formados. Y con la infraestructura creemos que es importante impulsar el fideicomiso que ya está aprobado del Banco Nacional y el Ministerio de Educación que son 167 millones de dólares. Hay que ejecutarlo, pero eso no será suficiente. Se hacen falta más recursos y coincido que una de las fuentes de recursos es la posibilidad de utilizar los fondos de pensiones para desarrollar nuevos instrumentos financieros en materia de infraestructura educativa. Corresponde a don Rodolfo Pisa, su espacio. Muchas gracias de nuevo. Sobre el financiamiento a la educación superior en acato del artículo 85 de la Constitución, cuya primera versión impulsó mi padre y con cuyos valores me comprometo como siempre, creo que corresponde fundamentalmente a la negociación en el respeto a las universidades, a sus prioridades y obviamente a las posibilidades de financiamiento del país, siempre garantizando al menos algún crecimiento importante. Respecto del tema central, el tema de la educación, quizás el tema de nuestro tiempo, el tema de todos los tiempos, habrá que garantizar con mucho más agresividad la incorporación de los jóvenes, tanto en la posibilidad de educarse en la preescolar, todo lo que aprendí en la vida lo aprendí en el kinder, se acuerdan ustedes de ese libro, en la primaria y en la secundaria. ¿Por qué es en la secundaria, donde me voy a enfatizar, donde está el principal problema del desarrollo de la educación de Costa Rica? Y claro que en la educación secundaria hay un problema, hay un problema de limitación económica, hay un problema de transporte, pero si usted le pregunta a los estudiantes cuál es la razón principal de la deserción, es la falta de ilusión, la ajenidad que sienten hacia el modelo educativo. No nos hemos adaptado a sus necesidades, a sus aspiraciones, a sus ilusiones y a sus frustraciones. Y hay una tarea que tenemos todos en ese sentido por delante. Yo voy a impulsar bajo mi gobierno la identidad de los colegios y liceos, no sólo la de los colegios técnicos. Debemos buscar, ilusionar a nuestros jóvenes para que no salgan del colegio, para que sigan el colegio, para que entiendan que el colegio es la principal opción para salir de la pobreza. Que les agreguemos uno o dos énfasis a cada centro. Unos pueden ser el énfasis en el fútbol, otros en la danza, en la literatura, en el cómputo, en la música, en el teatro. No todos los colegios deben llevar el pelo cortado igual. Debemos darle más poder a los educadores sobre el ámbito, más autonomía, más autonomía a los centros educativos, más desconcentración. Por supuesto que más autonomía supone más responsabilidad, más estrictos en la responsabilidad, pero más autonomía. Dejar a los que sean más creativos, que logren mejorar las condiciones y acompañarlos y apoyarlos. Acompañarlos siempre, a los docentes especialmente, para que puedan hacer las cosas mejor. Acompañar a los estudiantes. Debemos recuperar la ilusión por el colegio, porque la ilusión por el colegio va a depender en buena medida la ilusión, la posibilidad incluso de tocar las puertas de la universidad. Hay que, por supuesto, atender la calidad del gasto y de la gestión. No se trata solamente de un porcentaje del PIB, porque cuando alcancemos ese porcentaje, seguiremos teniendo el problema, seguiremos teniendo el problema de la gestión y seguiremos teniendo el problema de la calidad del gasto. La asignación, la calidad obviamente incluye la infraestructura. Es una vergüenza que haya ocho, nueve países que tengan más escolaridad en la América Latina que nosotros, a pesar de que gastan menos y de que tienen menores condiciones de desarrollo. Es una vergüenza la infraestructura de muchos colegios y escuelas en este país. Y eso es una tarea que no es costosa, que no es tan costosa en los marcos, aún en el marco de un equilibrio fiscal, es perfectamente posible hacer un esfuerzo, un esfuerzo denodado para alcanzar esos objetivos. Tenemos que buscar la gestión por resultados, no lo digo yo, lo dice también el Estado de la Nación. Tenemos que garantizar que nuestros estudiantes aumenten su calidad en las pruebas de PISA. Tenemos que evitar también en esos temas la pertinencia y la calidad de la educación y también de la educación universitaria, la cobertura y la preparación para el trabajo. Tenemos un esfuerzo importante y en esa materia lo que tenemos que garantizar en primer lugar es una política de Estado. Nosotros vamos a alcanzar, en mi caso con toda seguridad, la presidencia de la República. Sí tengo el apoyo de los costarricenses, como creo que lo voy a tener. Pero al final debemos garantizarle a los costarricenses que un cambio de gobierno no cambia una política educativa, que hay muchas cosas que deben mantenerse y deben sostenerse a lo largo del tiempo. Don Luis Guillermo, es su turno. Sí, muchas gracias. La educación pública ha sido una de las marcas características del desarrollo de la sociedad costarricense. Lo ha sido así desde mediados del siglo XIX, se profundizó a finales del siglo XIX y ha continuado siendo una de las razones por las cuales Costa Rica logró avanzar con respecto a otros países en materia de inclusión. Ya lo decíamos antes, educación, seguridad social, empleo para el pequeño y mediano productor constituyeron en la segunda mitad del siglo XX factores decisivos que hicieron que la población costarricense tuviera una mejor calidad de vida. Eso continúa siendo así hoy. Hay una asociación directa entre educación pública y construcción ciudadana. La educación construye repúblicas, pero también afirma ciudadanía. Y este elemento me parece que requiere no solamente que más de nuestra población esté incluida en el proceso educativo, particularmente en la secundaria, en donde sabemos que más del 50% de los jóvenes no terminan esa etapa de su formación, sino también en la formación de maestras y maestros en el tema de la infraestructura, que forma parte de estas preguntas, y en el tema de la construcción de una educación para la vida, es decir, aquella que no solamente ofrece conocimiento, sino que también prepara a las personas para que tengan una vida más feliz. Creo, por lo tanto, que sí tenemos que tomar medidas concretas y voy a proponer algunas simplemente como parte de un menú mucho más amplio, que además está recogido en varios de los informes sobre el estado de la educación que creo que orientan mucho este debate. Por un lado, reconocer la necesidad no solamente de construir una infraestructura escolar mejor, eso es así de todas maneras, techo, pupitres, pizarras, que ahora ya tienen otras condiciones, pero también provisión de banda ancha para las escuelas públicas. Esto es esencial si queremos mover a la educación costarricense de la lógica del siglo pasado a la lógica de un siglo XXI avanzado, y existen condiciones para ello. Segundo, tenemos que garantizar educación permanente, no solamente para las maestras y maestros que deberían incorporarse a ese proceso de formación, como ya se ha dicho, sino también para quienes vamos envejeciendo esta sociedad. No se ha hablado a lo largo de la tarde de hoy sobre el tema de la sociedad que envejece. Y tenemos que preparar a Costa Rica y a su sistema educativo para una población crecientemente vieja, adultos y adultas mayores que requerirán, por la formación que ya tenemos, muchos de nosotros, de formas nuevas de aprender, de formas nuevas de continuar aportando a la producción incluso nacional gracias a estos mecanismos. Y también recordar por qué es que se expulsa a los jóvenes del sistema educativo. Y ahí las medidas tienen que estar asociadas, no solamente con el tema del aburrimiento que le produce a los jóvenes costarricenses la escuela, una escuela que no entienden para qué les sirve en muchos casos, sino también el tema de las razones económicas y sociales que explican muchas de esas expulsiones. Las muchachas y los muchachos no se van del colegio porque quieren. Es más, lo que dicen las encuestas es que desean permanecer en la educación, pero son expulsados por razones económicas y sociales porque tienen que ayudar al ingreso familiar. Y allí, todo lo que hemos dicho de esta tarde respecto de empleabilidad, probablemente becas para que puedan llevar no solamente el colegio académico, sino también buscar oficio, formación en oficios específicos vía INA, constituye una razón muy importante. Para las jóvenes, mujeres, que son madres y que están en la escuela, muchas de ellas, dicho sea de paso, miles de ellas, dicho sea de paso, también el tema de las redes de cuido, para que puedan estudiar con un poco más de tranquilidad. Ese es otro de los temas que nos parece fundamental. Entonces, salidas laterales, ciertamente con apoyo del Estado en la escuela pública, revisión de los planes de estudio para que la educación se vuelva mucho más interesante, mucho más llamativa. Esto puede mejorar mucho utilizando nuevas técnicas pedagógicas y, por supuesto, la formación de docentes en todos los niveles que permitan, entonces, garantizar una calidad mejor de la educación. Y termino a propósito del FES, diciendo que, por supuesto, el Estado debe garantizar esto por mandato constitucional es así. Creo que las universidades también debemos ser bastante responsables en la forma autocrítica como analizamos nuestro propio desempeño. Hay mucho por mejorar en las universidades públicas y hay que decirlo así. Treinta años de experiencia universitaria en la administración y en la docencia, me permiten decirlo con alguna autoridad, creo que hay una necesidad sentida de que las universidades entiendan mejor cuál es el papel que tienen y cómo se pueden vincular mejor a esa sociedad que nos financian, pero principalmente del gobierno, y eso es un compromiso que obviamente, como universitario asumo, tiene que tomarse en serio a las universidades y respetarlas. Y parte de los problemas que veo en las negociaciones anteriores del FES es que se ha querido regatear a la universidad pública el papel central que ha jugado siempre como desarrolladora social y también como uno de los principales lugares de generación de nuevo conocimiento vital para el desarrollo nacional. Finalizamos esta primera parte del tercer bloque con la participación de don José María Villalbo. Gracias. Creemos en el Frente Amplio que el gobierno debe garantizar el presupuesto a las universidades públicas. Las negociaciones del Fondo de Financiamiento de la Educación Superior no pueden ser relaciones de chantaje. Debe haber un presupuesto creciente, garantizado, que permita fortalecer la educación superior pública. No estamos de acuerdo con, por ejemplo, amenazar a las universidades para que tengan que inclinarse a dar ciertas carreras descuidando la formación humanística. Es cierto que la definición de carreras tiene que pensar en las necesidades del país, pero debe respetarse la autonomía universitaria. ¿Qué cosas deberían mejorar las universidades? Hay tres áreas donde deberían mejorar su desempeño en las universidades y creemos que debe discutirse francamente con la sociedad costarricense. Fortalecer la regionalización. No puede ser que en algunas universidades la decisión de si se abre una nueva carrera en una zona alejada del país dependa únicamente de una asamblea de escuela y no en función de valorar las necesidades del país. Tiene que haber un mayor compromiso de invertir más en las zonas más alejadas de Costa Rica, fortalecer las sedes interuniversitarias en alianza de las cuatro universidades. Ahí hay un potencial enorme. En segundo lugar, los sistemas de admisión. Las universidades tienen que poner las barbas en remojo revisando sus sistemas de admisión que muchas veces repiten, reproducen la exclusión que existe en las etapas previas del sistema educativo. Creemos que hay que aplicar mecanismos de acción afirmativa garantizando un ingreso mínimo a estudiantes de escasos recursos, de colegios públicos, de zonas urbanos marginales, de zonas rurales donde muchas veces ni un solo estudiante puede ingresar a la educación superior. Hay países que aplican incluso cuotas de ingreso para grupos social y económicamente discriminados, comunidades indígenas. Ya algunas universidades han empezado a aplicar esto, pero yo creo que eso debe generalizarse. Y en tercer lugar, fortalecer los sistemas de becas. Garantizar un sistema universal de becas si las universidades son financiadas con fondos públicos no se justifica por ejemplo que se diga a los estudiantes de escasos recursos se agotaron las becas, ya usted no tiene derecho a pedir beca aunque lo necesite porque se agotó el fondo que estaba para eso. Debe haber universalidad. Y aquí también hay que exigirle lo mismo a las universidades privadas. Hay que reformar la ley del Conesub para regular esas tarifas abusivas que muchas universidades privadas están cobrando. Frenar esos aumentos de tarifas injustificados que no corresponden a una mejora en la calidad del servicio. Es necesario obligarlas también a dar un porcentaje de becas porque la educación es un derecho y un servicio público. Por otra parte, en los temas de equidad y acceso, ¿cómo mejorar las condiciones de estudio en las escuelas y colegios públicos y reducir la deserción? Que es la otra parte de la pregunta. Yo creo que es muy injusto por ejemplo exigirle a docentes, yo conozco docentes que están interinos, que están asustados de que les van a cortar el nombramiento, que tienen que trabajar hasta en cuatro escuelas para completarse las horas y que les vengan a decir usted no pasó el examen. Usted no tiene buena formación cuando no se le ha dado las condiciones adecuadas de trabajo. Hay que resolver paulatinamente el problema del interinazgo y las condiciones de vida, de trabajo de las y los trabajadores de la educación, eso es fundamental. Hay que modificar el sistema actual a través del cual se desarrolla la infraestructura educativa. No puede ser por ejemplo que tengamos el departamento del DIE de infraestructura educativa que es uno de los más ineficientes de toda la administración pública. Hay que fortalecer las juntas de educación, fortalecer su integración con representación de la comunidad. No puede ser que las juntas de educación se nombren a dedo por los alcaldes politizadas y que no se dé mayor representación a estudiantes, padres de familia, docentes. Hay que fortalecer este modelo. Tenemos, por supuesto, que invertir para reducir la deserción y ahí el factor socioeconómico sigue siendo fundamental. Es cierto que hay jóvenes que desertan porque no hay oportunidades de recreación, porque la educación no es atractiva, pero hay muchísimos jóvenes que es que no tienen que comer en su familia y tienen que trabajar para ayudar a proveer la alimentación o que viven en zonas alejadas y les cortaron la beca de transporte. Esto no puede ser. Y además hay programas de equidad que pueden resolverlo pero que se están manejando clientelistamente una vez más por los mismos de siempre. Hay un informe reciente de la Contraloría que muestra que las becas de Avancemos más del 40% de los recursos se están desviando hacia quienes no los necesitan mientras que hay gente que las necesita que no está recibiendo la beca oportunamente. Esto tiene que revisarse, esto tiene que mejorarse, tiene que vincularse más la entrega de la beca a un programa de seguimiento para que los muchachos puedan ir terminando los estudios y puedan terminar la secundaria. tiene que ampliarse el programa de becas para que haya solución de continuidad con el acceso a la educación superior y el acceso a la educación técnica. En la réplica voy a ampliar sobre este tema. Gracias. Iniciamos este espacio de réplica tal y como se ha comentado en los dos anteriores y en el orden de la palabra le corresponde al señor Otto Guevara. Dos minutos. Para recapitular en relación a cómo reducir la brecha entre la educación pública y la educación privada y efectivamente permitirle a los muchachos a las muchachas que están en la educación pública que puedan tener unas mayores herramientas para poder lograr triunfar en la vida ascender socialmente mejorar sus condiciones de vida se requiere básicamente lo siguiente uno conectar a todas las escuelas y colegios a internet de banda ancha y dotarles de una computadora personal o dispositivo móvil a los niños de primero a sexto grado y a sus docentes como instrumento para el proceso de aprendizaje hay recursos para eso dos ya en colegio facilitar la adquisición de computadoras por parte de los estudiantes y docentes para que efectivamente con las computadoras y el acceso a internet puedan utilizar eso como instrumento de aprendizaje y de reducción de la deserción en la etapa de colegio familias involucradas al proceso educativo mejores docentes en las aulas mejorar la gestión de las juntas educativas fortalecer la educación técnica vincular la oferta educativa a las necesidades del mercado indudablemente la gente requiere los que se meten en un colegio técnico o a estudiar en el INA requieren rápidamente ponerse a trabajar por ahí hay una escuela comercial que dice carreras que te ponen a trabajar bueno el INA tiene que ajustar su oferta para que los muchachos que se meten al INA puedan conectarse de inmediato al mercado laboral y mejorar dramáticamente su condición de vida si hacemos eso vamos a lograr reducir sensiblemente la pobreza en Costa Rica vamos a empezar a reducir la brecha que hay entre educación pública y educación privada con el SUP hay que hacerle una reestructuración hoy es prácticamente imposible inscribir nuevas carreras es casi imposible inscribir diplomados ajustar la oferta a los requerimientos de un mercado muy dinámico es parte de lo que ustedes pueden encontrar en las propuestas de Otto.com capítulo quinto referido a la parte de educación don José Miguel muchas gracias me parece que uno de los temas que se debe traer a discusión es la formación de los docentes si Omar Dengo tuvo la verdad o no la tuvo la tuvo no hagan boa de que sean carreras universitarias o que sea un instituto especializado el que forme a los docentes creo que ha pasado el tiempo y es el momento de hacer esa evaluación si devolver al instituto o a los institutos especializados que gradúan educadores o dejárselo exclusivamente en manos de las universidades otra cosa que debemos de ver son los salarios de los docentes si ustedes revisan los salarios mínimos de las distintas profesiones y revisan el salario de los docentes encuentran una diferencia abismana cuando el docente al igual que muchos otros profesionales en derecho medicina ingeniería etcétera tiene tantos años de estudio como ellos y las diferencias de miles de colonos son muy ostensibles de tal suerte de que ese salario de los trabajadores de la educación debe de revisarse a título de ejemplo nada más Francia tiene en sus educadores el más alto de los salarios mínimos eso indica que por lo menos hay un pequeño estímulo en materia de dinero para los educadores debemos de tener muy en cuenta los puestos de trabajo es lamentable ver como los educadores no encuentran el puesto y los tienen en los vaivenes de la política electoral que además es verdaderamente humillante pienso que debería de meditarse principalmente en la primaria el año sabate yo creo que el educador necesita además de actualizarse por lo menos durante un año no hacer tanto tanto problema como en la actualidad se da nos parece que uno de los grandes defectos de nuestra educación es que nos enseña a hacer dinero y el dinero es un medio no es un fin creo que el fin principal de la educación debe ser la felicidad educarnos para ser felices porque al final de cuentas en la vida lo que importa es ser feliz y no tener dinero el dinero es verdaderamente un engaño nos parece ya ah perdón perdón gracias cuando hablamos de la necesidad de crear oportunidades a través de una educación pública de calidad por supuesto que estamos pensando también en la educación superior y en una educación que tiene que ver su desempeño con tres grandes principios el de la equidad que cada vez le garantice más acceso a las personas pobres al sistema de educación superior el de calidad que los centros educativos sean verdaderos centros de los centros de las universidades sean verdaderos centros de docencia de investigación y de acción social y la pertinencia en la educación superior por supuesto que hay que asumir un compromiso con el financiamiento de la educación superior un compromiso responsable porque el tema del financiamiento de la educación superior tiene que ver con la solución del problema fiscal en este país y así tiene que ver instituciones estratégicas como la caja costarricense del seguro social como la obra pública los programas sociales tienen que ver con la solución al problema fiscal y es importante que los partidos políticos tengamos la capacidad de dejar descalificarnos entre nosotros y podamos llegar a grandes acuerdos nacionales para rescatar ese pacto social ese estado del bienestar del que forma parte la educación universitaria que ha estado amenazada precisamente por el problema fiscal que ha vivido Costa Rica desde hace muchos años Don Rodolfo Muchas gracias parece que en la presentación general hay un tema que casi todos pasaron por alto el tema del desarrollo humano desarrollo humano me parece que es esencial y Costa Rica ha venido quedándose rezagado en el proceso de aumento del desarrollo humano sobre todo porque no ha venido creciendo en la misma proporción la esperanza de vida o el tema o el tema de la escolaridad en particular en el ámbito de la educación eso también requiere eso también requiere desarrollo económico sin desarrollo económico no habrá capacidad para financiar todos los programas sociales que nosotros en los que queremos comprometernos y para ello es necesario dar seguridad jurídica asegurar mucho más inversión pública en infraestructura y eliminar disminuir o agilizar al menos los trámites ante las instituciones públicas necesitamos desarrollo humano luchar por la educación secundaria por la educación primaria por la educación preescolar y por supuesto también por la educación universitaria necesitamos buscar internet para las escuelas pero también para los educandos y a los ciudadanos necesitamos también pensar en algunos aspectos que se quedan de lado y que se olvidan en las propuestas generalizadas ¿cómo hacer para apoyar al discapacitado que también quiere educarse que también quiere encontrar un trabajo adaptado a su condición ¿cómo hacer para apoyar al joven a la joven que de pronto enfrenta problemas problemas de drogadicción y que algunas veces se atreve a decir en Facebook libremente tengo tres años libre de las drogas no olvidemos también a esa gente esa gente que tiene los problemas y que hoy por hoy la educación el sistema público puede dejar de lado al pensar solo en las grandes propuestas nacionales y dejar de pensar en los problemas más concretos de la gente don Guillermo Solís es posible tener una educación que nos haga seres más felices más completos pero también más sabios creo que un tema que se ha colocado aquí pero que no se ha explicitado lo suficiente es el de la calidad de la educación no solamente queremos más educación queremos mejor educación no solamente una educación que nos instruya sino una educación que nos forme para la vida para las diferentes actividades estaba revisando ahora una cifra del estado de la educación 259 carreras de educación pero solo 15 un 6% de ellas tiene el respaldo o el sello de calidad del SINAES del sistema nacional de acreditación y esto es preocupante es preocupante porque si queremos una educación pública de calidad que es la que se necesita para lograr todos los objetivos que se han señalado aquí tenemos que procurar varias cosas formación permanente para los docentes pero también para quienes estamos en la sociedad envejeciendo necesitamos condiciones salariales mejores para estas maestras y maestros de manera que puedan hacer su trabajo desahogadamente necesitamos más becas ciertamente para que las estudiantes y los estudiantes puedan además de llevar adelante sus estudios formales hacer también estudios en salidas laterales como las que podrían estar haciendo en el INA o en otros centros de su trabajo mejorar la infraestructura acceso a banda ancha todo eso tiene que ver con calidad tiene que ver con el acceso que le damos a esta población tan grande del país a una mejor educación y por supuesto algo que se ha señalado reiteradamente en los estudios del estado de la educación buscar una gestión por resultados en la educación pública es decir que seamos mucho más exigentes con la evaluación de la educación que se recibe en este país y me parece que eso tiene que ser evidentemente conducido por un ministerio de educación pública que funcione de manera diferente que no funcione con una lógica tan clientelar en materia de contratación en materia de provisión de servicios como ha funcionado en los últimos años insistiría por lo tanto en la calidad de la educación como un elemento central de este debate finalizamos este tercer bloque con la participación de don José María Villalta Flores si tampoco podemos olvidar a las mujeres hay muchas mujeres jóvenes que desertan ya sea porque en sus hogares se les obliga a dedicarse a labores de cuido o porque no existen las redes necesarias de guarderías para dar atención a sus hijos cuando han sido madres de embarazos adolescentes por ejemplo creemos que hay que replantear y fortalecer la red de cuido convertirla más bien en un verdadero seguro social de guarderías que se financie solidariamente es un tema que también podría ayudar muchísimo a mantener a garantizar la permanencia en la educación y reducir esa brecha tan grande que existe también en el acceso a las oportunidades porque los problemas que hemos hablado de aquí de inequidad también son problemas que pasan por la discriminación de género por otra parte creo que no podemos perder de vista por ejemplo en el acceso a las tecnologías de la educación que nuevamente no se trata nada más de ajustar el modelo o ponerle curitas porque el modelo tiene una relación directa con problemas que estamos viviendo aquí se privatizaron los servicios de telecomunicaciones se creó un FODESAP de las telecomunicaciones que supuestamente iba a ser los proyectos de equidad que antes hacía el ICE y vean ustedes ese fondo está ahí trabado hay un montón de burocracia el ICE tiene que gastar en publicidad y ya no puede hacer lo que hacía antes que es llevar telecomunicaciones a las escuelas más pobres de este país como consecuencia de ese modelo privatizador más bien es que se ha agravado el problema de acceso a las nuevas tecnologías y en el acceso a que la educación sea atractiva bueno hay que incentivar el acceso al deporte por ejemplo ¿qué ha pasado? recientemente en la asamblea legislativa logramos la aprobación de una ley que subió un poquito el impuesto a los licores no crean que es mucho nadie se va a quedar sin tomar guaro pero con esa plata podríamos generar hasta 8 mil millones de colones que irían a financiar infraestructura deportiva en las colegios y escuelas públicas en las comunidades rurales y urbanos marginales porque también eso es un problema efectivamente bueno ¿qué ha pasado? ese proyecto lo tiene frenado actualmente este gobierno este gobierno por presiones de la cervecería que amenaza con que no va a financiar la campaña del partido de gobierno si esa ley pasa por eso es que tenemos que cambiar entramos a la discusión y al análisis del cuarto eje titulado problemática ambiental soberanía alimentaria y cambio climático voy a permitirme hacer la introducción a la primera pregunta a través de el siguiente la siguiente lectura en la administración Arias fue anunciado al país y a la comunidad internacional la estrategia de carbono neutralidad de Costa Rica para el año 2021 la cual a su vez está vinculada con la estrategia nacional de cambio climático desde entonces los resultados parecen limitados o nulos en particular en lo que respecta a la matriz energética nacional y el transporte automotor altamente dependiente de los combustibles fósiles y principal emisor de gases efecto invernadero a nivel nacional cuál cuál es su propuesta concreta para responder a esta problemática y los compromisos adquiridos con la comunidad nacional e internacional en materia de cambio climático una vez más cuál es su propuesta concreta para responder a esta problemática y a los compromisos adquiridos con la comunidad nacional e internacional en materia de cambio climático la segunda afirmación permite contextualizar la segunda pregunta. La pequeña y mediana producción agropecuaria nacional no vinculada al mercado internacional provee cerca del 70 por ciento de la canasta de productos agropecuarios requeridos para una alimentación suficiente en cantidad y calidad de la población costarricense. Es necesario subrayar que una parte de la producción agropecuaria para el consumo alimentario interno proviene de poblaciones del espacio rural, localizadas en cantones deprimidos y rezagados en su desarrollo humano, tal y como lo indican los informes del Estado de la Nación. Sin embargo, desde que se comenzaron a gestar los cambios estructurales del país en la década de los años 80, la pequeña y mediana producción agropecuaria ha sufrido del abandono de las políticas y las acciones del Estado, aún cuando son determinantes para la soberanía alimentaria nacional. En este sentido, ¿cuáles son las propuestas concretas que su partido en materia de soberanía alimentaria y para la dignificación de la producción agrícola nacional considera? Una vez más, ¿cuáles son las propuestas concretas de su partido en materia de soberanía alimentaria y para la dignificación de la producción agrícola nacional? El orden en este último bloque de preguntas será el siguiente. Iniciaremos con don Rodolfo Pisa, seguidamente don Luis Guillermo Solís, José María Villalta, don Otto Guevara, don José Miguel Corrales y don Johnny Arayamón. En el uso de la palabra, el señor Rodolfo Pisa. Muchas gracias de nuevo. Costa Rica padece un serio problema, un serio problema de desarrollo energético. Nos vanagloriamos de nuestro compromiso con el ambiente, pero casi que lo reducimos únicamente al compromiso con zonas protectoras y con parques nacionales. Y dejamos de lado un tema fundamental y el principal contaminante, por lo menos del aire de nuestro país, me refiero al uso de la matriz del transporte automotor. Para ello tenemos que hacer algunas acciones muy concretas. En primer lugar, promover mucho más el transporte público, viabilizar mucho más el transporte público. Vamos a hacer el esfuerzo al menos para iniciar la primera línea de metro en San José, una línea que se conecte desde el norte al sur, en la capital, pero que se conecte también con el tren que vaya desde Alagüela hasta Paraíso, no sólo desde Heredia hasta Cartago, y que se conecte también con la línea que va de Belén a Plaza Viques, conectándose obviamente también en el centro de San José. Trenes de cercanías, atender especialmente dentro de todo el mare magnum de la infraestructura y de las necesidades de atender la infraestructura nacional, atender los principales cuellos de botella. Esos 25, 30 puntos donde el costo de resolver un problema de flujo vehicular, de viabilidad vehicular, se puede atender con menor inversión, pero focalizándose en esos problemas centrales, en esos problemas centrales que tienen atiborrado la ciudad y que obligan a contaminar muchísimo más de lo que se necesita. Incentivar más los vehículos más eficientes. El país tiene que aprender a incentivar, en ese sentido, fórmulas más eficientes de transporte. En el área de la producción, de la producción energética, caminar rápidamente hacia la eliminación de la producción con hidrocarburos. Costa Rica tiene las condiciones que casi ningún país del mundo tiene en el agua, en los volcanes, en el viento, en el sol, que nos permitirían ser un país que no necesita, que no necesita quemar búnker ni quemar petróleo para obtener electricidad. No se ha caminado en esa dirección, le hemos puesto demasiadas trabas, tenemos que abrirnos, obviamente para que las instituciones públicas avancen e inviertan en esos campos, pero también para que apoyen el sector privado en la producción de energía. Es esencial. Nosotros tenemos que pasar de cerca de 2.700 megavatios en el año 2011 a cerca de 5.400 en el año 2022. Se trata de un reto, de un reto aparentemente descomunal. Prácticamente nos obligaría a invertir dos millones de dólares por día para poder atender esa demanda previsible. Y queremos atenderla con fuentes renovables, no quemando más petróleo. Tenemos, por supuesto, que atender el cambio climático. Por supuesto que hay una parte de nuestro compromiso con el carbono neutral, del lado de la producción, que no seamos nosotros los culpables de seguir calentando esta tierra y de seguir provocando el cambio climático. Pero como no vamos a depender únicamente de nosotros, de lo que nosotros hagamos para recibir sus efectos, también tenemos que preparar a la población para los efectos del cambio climático. Porque aunque nosotros nos portemos muy bien, como vivimos un mundo prácticamente globalizado en ese campo, aunque nosotros lo hagamos todo bien, también vamos a enfrentar las consecuencias del cambio climático por actores externos a nosotros. En ese sentido, me parece que lo fundamental es preparar a nuestra población para atender desde la agricultura, desde el urbanismo, desde las medidas de contención, los efectos dañinos de lo que pueda provocar el cambio climático en el futuro. Me refiero al tema de la agricultura. Parece que es esencial, es esencial, en primer lugar, apoyar, dar crédito, pero sobre todo acompañar a los agricultores. La tarea del Estado de acompañar a los agricultores, de guiarlos, de apoyarlos… ¿Cuánto queda? Cinco minutos. ¿Dos minutos? No, no. Estamos ya sobre el tiempo. Gracias. Gracias. Don Guillermo Solís. En un sentido general, me parece que las estrategias del nuevo gobierno deben moverse de la lógica de la mitigación del cambio climático a la lógica de la adaptación al cambio climático. Ha habido un énfasis en lo primero, abandonando lo segundo, y me parece que cualquier propuesta sobre este tema del cambio climático tiene que partir de esa lógica, adaptarse, reconocer que está allí y que tiene efectos directos sobre la vida de miles y miles de personas. Y ciertamente, esto significa que tenemos que educar mucho a la población, probablemente utilizar mucho a los gobiernos locales, porque es allí, en el ámbito más pequeño, en donde se van a mirar esos efectos de manera más directa y particularmente en lugares como nuestras costas, en donde los efectos van a ser muy grandes, siendo como son zonas altamente deprimidas y postergadas y excluidas desde el punto de vista económico. Creo también que a propósito de la carbono-neutralidad, tenemos que continuar apoyando esos esfuerzos, aunque probablemente, a vida cuenta de las estrategias que en la práctica han implementado los últimos dos gobiernos, no alcancemos esa meta en el año 2021. Pero sí es cierto que tenemos que hacer más esfuerzos en el ámbito de la emisión de gases, que tiene mucho que ver con cambio climático y tiene mucho que ver con la imposibilidad de llegar a este tema de la carbono-neutralidad. ¿Qué se puede hacer? Sobre el tema del parque automotriz, hay una gran cantidad de sugerencias a propósito de cómo regular este ingreso masivo de automóviles a los centros urbanos, hay que enfatizar el tema del transporte público. Hemos propuesto la idea no de un metro que pareciera bastante inviable, pero sí de un tren eléctrico que pueda sustituir al actual tren. Esto es importante para mover a masas mayores con criterios de eficiencia y en horarios que sean factibles y atractivos para la gente. Viajes compartidos. La mayor parte de los automóviles que viajan por nuestras calles van ocupados por una sola, por un solo pasajero. Deberíamos de facilitar y dar estímulo a quienes viajen compartidos. Estrategias de teletrabajo. Vamos a tener, tenemos ahora ya técnicas que permiten esta lógica para que no se, del teletrabajo, para que no tenga todo mundo que desplazarse necesariamente todos los días a un centro de trabajo. Aumento de ciclovías, ya las estamos viendo en muchas ciudades del país. Y un manejo adecuado de los desechos sólidos. Aquí hay todo un ámbito nuevo que creo hay que mirar con cuidado para que no se vayan a producir efectos indeseables con el manejo de los desechos sólidos, incluida la posibilidad de producción de energía. Ahí me parece que no está acabado ese debate y hay que verlo bien. Pero el manejo de los desechos sólidos es esencial en esta lógica. Quisiera avanzar hacia el tema agropecuario. Hemos dicho que el modelo que hemos implementado durante los últimos 30 años favoreció a una lógica productiva que sacó del mercado tratando de eliminarlo al pequeño productor agropecuario. Eso sigue siendo así. Son productoras y productores altamente eficientes. Saben cómo producir lo que producen y cómo sacarle el jugo a la tierra. Hay lugares en Costa Rica donde todavía se siguen produciendo dos cosechas de frijoles, dos cosechas de maíz. Y sin embargo, como sociedad, una sociedad que podría consumir toda esa producción, además de la demás comida que producimos, los hemos dejado aparte, los hemos excluido. Me parece que para atender esas necesidades hay que atender principalmente los asuntos del mercado agropecuario. Y ahí el programa de abastecimiento institucional con que cuenta el Estado costarricense debería de ser en sí mismo capaz de resolver las necesidades de mercado de una enorme cantidad, quizá no todos, pero sí de una enorme cantidad de productoras y productores agropecuarios. Y estamos hablando aquí no solamente de garantizar mercado, sino también otra vez de crédito para muchas de estas personas, de asistencia técnica que se les dio durante mucho tiempo y que ya no se ofrece a ese productor y a esa productora nacional y el acompañamiento que se les debe dar, de manera que no solamente se les ubique como vinculados a la economía externa, sino que puedan con calidad, como lo hacen, con oportunidad, porque lo hacen bien y lo hacen siempre, ofrecer buen producto para el consumo de las y los costarricenses. Muchas gracias. En el orden, don José María Villalba. Al igual que con la pobreza, con el gravísimo problema del cambio climático, no es necesario, no es suficiente maquillar el problema. Necesitamos atacar las causas, necesitamos atacar las causas y precisamente las causas son un modelo económico que en Costa Rica es prácticamente en su totalidad dependiente para el transporte de los combustibles fósiles, del petróleo. El petróleo se está agotando, el petróleo se está encareciendo y el petróleo, su combustión está provocando daños de contaminación que son irreversibles y el problema del calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero. No basta con adaptarse, hay que atacar las causas del problema. Y eso significa que tenemos que empezar a invertir en serio para transformar nuestra matriz energética. Eso lo han hecho, lo han dejado abandonado los últimos gobiernos. Implica, por ejemplo, que tenemos que financiar en serio investigación y transferencia de tecnología sobre nuevas fuentes de energía, energías alternativas que no se van a desarrollar de la noche a la mañana. Los vehículos eléctricos, el uso del hidrógeno, el potenciar la energía solar y las otras fuentes que tenemos en Costa Rica, no se van a desarrollar de la noche a la mañana y no van a ser accesibles, pero si no empezamos a invertir hoy en serio pensando a 50 años plazo, no vamos a poder abordar este problema que es crucial, es de supervivencia de la humanidad. Por supuesto que mientras tanto tenemos que fortalecer el transporte público. Los países que han sido exitosos en esto no es botando edificios para construir más carreteras. En nuestras grandes ciudades, ¿dónde vamos a construir más carreteras? ¿O dónde vamos a ampliar las que están? Los países que han sido exitosos han logrado fortalecer y mejorar tanto el transporte público utilizando energías alternativas, de manera que no es atractivo sacar el vehículo particular. La Municipalidad de San José ha propuesto un tranvía que vale 250 millones de dólares, que no es una solución integral porque únicamente resolvería una parte pequeñita del problema. Nosotros creemos más en el fortalecimiento del Incofer, ya tenemos un proyecto de ley presentado para desarrollar en serio el tren eléctrico interurbano que conecte San José, Heredia, La Juela y Cartago, electrificando la red vial existente. No hay que hacer expropiaciones, ese proyecto vale 300 millones de dólares, la cuarta parte de la refinería china. No tenía sentido, por ejemplo, modernizar la refinería si no se preveía que era necesario adaptarla a ese cambio de la matriz energética, que se pueda también refinar otro tipo de combustibles, pensando también en el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Bueno, tenemos que impulsar en serio el tren interoceánico, reactivando el ferrocarril al Atlántico y el ferrocarril al Pacífico, que eso además resolvería el problema de transporte de carga, el peligro de seguridad vial que causan hoy los furgones circulando por nuestras estrechas carreteras. Ahí tenemos un potencial increíble a través de una alianza estratégica entre el Incofer, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el ICE, mejorando la calidad de vida de la gente y reduciendo el problema de la contaminación. No hay una incompatibilidad, al contrario, se complementan. Igualmente, tenemos que fortalecer las alternativas de manejo de los desechos sólidos, el uso de biodigestores en los hogares, las fincas integradas en la agricultura, la recolección de los desechos orgánicos para generar abono orgánico y muchas otras alternativas que podemos promover. En el tema de la agricultura, lo primero que hay que hacer es reformar la Constitución para garantizar el principio de protección de la soberanía alimentaria al más alto nivel, de manera que podamos defendernos frente a las amenazas internacionales, las amenazas de la firma de los tratados comerciales. Necesitamos volver los ojos a la tierra y proteger la producción agropecuaria que produce para el mercado interno. Y esto, entre otras medidas, implica recuperar el CNP. Estos gobiernos de los mismos de siempre han querido y siguen intentando ponerle candado al CNP, cuando aquí más bien lo que tenemos que hacer es reactivar los mecanismos de comercialización que a los agricultores se les garantice la compra de sus productos, se les garantice precios justos de sustentación, se les garantice el acceso a insumos agropecuarios a precios más accesibles, más baratos, se les garantice un seguro de cosecha subsidiado, se les garantice verdadera banca para el desarrollo. Aquí, con las reformas de los mismos de siempre, con el modelo neoliberal, los bancos del Estado se robaron uno, se robaron el Anglo, no lo olvidemos, pero los demás es como si se los hubieran robado, porque los pusieron a funcionar como garroteras privadas. No, no es maquillaje, no son curitas, hay que hacer cambios sustantivos, cambios de fondo. Necesitamos volver a promover la agroecología, la agricultura orgánica, promover y obligar a estos negociadores del COMEX, que son muy buenos vendiendo lo que no es de ellos, obligarlos a que negocien acceso a mercados para nuestros productos, bajo redes de comercio justos e incentivando la agricultura orgánica, la producción sostenible, que es el futuro de la humanidad y es el futuro de Costa Rica. Gracias. Continuamos con Don Otto. Suscribo prácticamente todo lo que mencionó Don Rodolfo Pisa, tema del metro, trenes de cercanía, cuello de botella, vehículos más eficientes. Y luego hizo una pasadita por el tema de eliminar y generar electricidad con hidrocarburos. Voy a concentrar un poco más en esa parte. Indudablemente hoy estamos contaminando el ambiente de una forma espantosa, quemando combustibles fósiles. Los principales contaminadores, el proyecto térmico de Garavito, quemando búnker las 24 horas del día, los 365 días del año. El proyecto térmico en Moín. Y luego tenemos todo lo que es la flota vehicular, metiendo ahí todo el transporte público. Hay una gran contaminación con combustibles fósiles. Bueno, ¿cómo cambiar esa matriz energética? ¿Cómo irnos hacia fuentes renovables, a fuentes mucho más limpias? Indudablemente pasa por reformar el sistema actual para abrir el mercado eléctrico, para que más actores puedan participar en la producción eléctrica a través de diferentes fuentes, desde la utilización de la fuerza del viento, la geotermia, la fuerza del agua, biomasa, inclusive gas natural. Con el tema de geotermia, la tesis nuestra es de que no es necesario meternos al Parque Nacional Rincón de la Vieja. Ya existe tecnología para poder desarrollar la electricidad con geotermia, haciendo perforación direccionada, inclusive desde el borde del parque, metiéndose por abajo hasta 900 metros. Inclusive existe geotermia en estos momentos de baja entalpía, que a 200 metros de profundidad se logra obtener el recurso para poder producir electricidad de una forma barata, renovable, sin quemar combustibles fósiles. En el tema de la fuerza del agua, indudablemente tenemos que caminar, abrir los topes a la generación que hoy están impidiéndole a mucha gente empezar a desarrollarse en esas áreas. José María hablaba ahora de que sí, que es importante empezar ya, pero bueno, empecemos ya, quitemos los obstáculos para que quienes quieren empezar lo hagan abiertamente. Tenemos un ejemplo de lo mal que estamos. Aquí en las montañas de Santana se inauguró hace poco una planta de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es una de las hijas del ICE. Y hay una planta eólica. El costo por kilowatt hora ahí en las montañas de Santana es de 22 centavos el kilowatt hora. El ICE acaba de licitar unos bloques, una electricidad producida con la fuerza del viento y otra producida con la fuerza del agua. Y en las ofertas que recibió y que finalmente adjudicó por 100 megas, el precio del sector privado fue 0.08. Casi una tercera parte del costo del ICE a través de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. No tiene sentido entonces abrir las puertas para que más actores produzcan electricidad mucho más barata para que entonces eso nos baje la factura a todos y además eliminar, por supuesto, el consumo de hidrocarburos. Pero luego, no solo eso, sino que también tenemos gas natural en nuestro país. Hay gas natural. El primer uso del gas natural, como hacen muy bien en Cuba, en la zona de Varadero, es poner una turbina a la salida del pozo, a boca de pozo, y producir electricidad a un precio muy bajo. Pues entonces metámonos en esa dirección. Y luego también se puede abrir el mercado para que haya más explotación de ese recurso de gas natural, que es mucho más limpio que los hidrocarburos y además mucho más barato. Podríamos entonces sustituir el combustible que utiliza todo el transporte público. Sustituir todo el alumbrado público por bombillos de LED, eso hace un ahorro extraordinario, con eso bajamos la factura petrolera dramáticamente. Son solo algunas de las acciones que hay que cometer en esta área. Tenemos que abrir esta discusión. No hay un más allá, como decía José María. Yo esperaría que ese no hay un más allá nos lleve a que finalmente abramos ese mercado. Y si en la Asamblea Legislativa se traba, llevemos el referéndum. Que sea la gente la que decida si se abre o no se abre el mercado energético para bajar el precio de la luz. Por ahí viene la propuesta de nosotros, por eso decimos que ya es hora de bajar el precio de la luz. En el siguiente segmento voy a comentar un poco más sobre el tema agrícola, que era la otra parte. Pero indudablemente tenemos una gran responsabilidad con nosotros, con nosotros como sociedad y las futuras generaciones. No podemos seguir quemando combustibles fósiles, contaminando el ambiente y afectando el cambio climático que tanto preocupa a algunos. Caminemos en la dirección correcta, sustituyamos lo que son los combustibles fósiles por estas otras fuentes renovables, mucho más barata, permitiendo que el sector privado participe activamente, proveyéndonos esa producción a precios mucho más baratos que los que hoy estamos recibiendo. Muchas gracias. Don José Miguel Corrales. Muchas gracias. Don Otto, el problema es que cuando la Bona Anchear manejó la luz eléctrica en este país, no solamente era bastante más cara, sino que de la avenida central, tres kilómetros a sur, en San José, no había luz eléctrica. Ese es el problema. Entonces, debemos de tener mucho cuidado si una vez que asfixien al ICE, no van a cargarnos a nosotros los usuarios el precio de electricidad a la forma y al monto que ellos quieren. Por eso, mucho cambio, mucha tranquilidad. Segundo, me parece que nosotros, si queremos cumplir adecuadamente este tema, pues debemos de poner los ojos en el convenio de Kioto que regula todas estas materias. Y las regula con amplitud. Además, me parece que el ejemplo del transporte público lo tiene Curitiba en Brasil, donde dentro de otras cosas hacen que la persona clasifique la basura, orgánica, vidrio, plásticos, etc. Esa persona que entrega la basura clasificada, se le entregan tiquetes para que pueda caminar gratis en los autobús. Entonces, es la manera muy sencilla, muy práctica de cómo fomentar el transporte público para que cada uno de nosotros guarde su carrito en la casa y lo saque únicamente los fines de semana. Además de la energía del agua, la térmica, la eólica, la de solar, me parece que debemos de prestar mucha atención a ustedes que son los centros del pensamiento, de la investigación, en la energía proveniente del hidrógeno, que ya está muy avanzada. Si ustedes tienen oportunidad de ir a los centros espaciales, encontrarán que esos aparatos que tiran a la estratosfera están manejados con motores manejados por hidrógeno. Entonces, el problema de los motores de combustión interna, para retomar el tema, no depende de nosotros, son las grandes transnacionales que tienen grandes intereses, que no les interesa cambiar los motores de combustión interna para los motores eléctricos, aunque ya se empieza a sentir ese cambio. Estimamos que hay otro tipo de contaminación que no hemos hecho, no hemos señalado nosotros, que son los provenientes de los nematicidas y fungicidas que a granel nos venden a nosotros las grandes transnacionales. Monsanto se hace la boca agua mandándonos nematicidas, insecticidas, que allá están prohibidos para que nosotros estemos fumigando la piña y estemos fumigando el banano, contaminando horrorosamente el ambiente. Creemos también que hay unos motores que producen gases, como son los que están instalados en las refrigeradoras, que sus emanaciones contribuyen enormemente a romper la capa del ozono. Si rompemos la capa del ozono, las consecuencias de la energía solar en el ser humano, verdaderamente son paz monstruos. Entonces, deberíamos de tener muy en cuenta este tipo de cosas. Bueno, hablemos algo de la soberanía alimentaria. Me parece que nosotros no hemos hecho uso, excepto don José María, un poquito tangencialmente al mar. Costa Rica es 550 mil veces más grande en el mar que en la tierra. No hablemos de las riquezas de gases, de petróleo y de minerales, hablemos de la riqueza del pescado ahí. Y curiosamente, nuestro país vive de espaldas al mar. Inclusive en el Valle Central, muchas personas que nos gustan los alimentos marinos, algunos se quedan viéndonos y diciendo, qué barbaridad, cómo es que usted come pescado. Es decir, no hay la cultura del mar en nosotros. Y creo que dentro de la soberanía alimentaria, nosotros debemos de rescatar en serio las riquezas que tenemos en el mar. Me parece que es fundamental, fundamental en esta materia tener un mapa que desarrolle, que indique con toda claridad cuáles son las tierras labrantías, cuáles son las tierras que se pueden dedicar a la ganadería, cuáles son las tierras que se pueden dedicar a la forestación y cuáles tierras, cuáles bosques no se pueden tocar. A riesgo de quedarnos sin agua potable y a riesgo de quedarnos nosotros con una inundación permanente en todo el territorio nacional. Le estamos poniendo techo, le estamos poniendo concreto y cemento a zonas de filtramiento que son las consecuencias de las inundaciones que a cada rato tenemos. Evidentemente, un país que no produce lo que se come es un país que está condenado en cualquier momento a una hambruna. Por eso, el país tiene que producir los alimentos que tomamos todos los días al precio que sea. Y desde este punto de vista, a quien hay que favorecer enormemente, pues por supuesto que son los agricultores que son los que nos dan de comer. Y para protegerlos tenemos que pensar en el Consejo Nacional de Producción, en los precios de sustentación, no tengamos miedo en subvencionar los intereses para que esta pobre gente trabaje con alguna comodidad. Pensemos en la agroindustria que curiosamente nosotros la tenemos abandonada y nos parece que también dentro de estas cosas debemos de… ¿Ya ha terminado? Sí, señor. Bueno, volveremos a mano, volveremos. Muchas gracias. Finalizamos con la participación de don Johnny Araya. En el tema de medio ambiente yo he dicho que no hay nada más depredador para la naturaleza que la pobreza. y eso lo digo porque me parece que es importante encontrar siempre un correcto balance en los factores del desarrollo económico, social y la sostenibilidad ambiental. Aquí tenemos un gran reto del país con relación al tema de la energía y particularmente de los costos de la electricidad. Hay que bajar los costos de la electricidad, todos, absolutamente todos vamos a estar de acuerdo. El tema es cómo logramos bajar los costos de la electricidad. Todos estamos de acuerdo también en que hay que diversificar la matriz energética del país pero el problema es que los proyectos energéticos son proyectos por lo general complejos y de largo plazo. Sin embargo tenemos que trabajar en esa diversificación. Quiero decirle a José Miguel que en términos de proyectos de hidrógeno Franklin Chan está trabajando ahí en Liberia precisamente haciendo investigaciones de cómo se puede utilizar el hidrógeno como una fuente alternativa de energía. Los proyectos geotérmicos que efectivamente el ICE tiene posibilidad de explotar 230 megas fuera del parque Rincón de la Vieja sin necesidad de tocar el parque. Los proyectos de biomasa como el que está bastante avanzado entre las municipalidades del área metropolitana y el ICE para convertir la basura en electricidad. Los proyectos biólicos ahora que han bajado el costo de las celdas fotovoltaicas en el mundo el uso de biocombustibles yo estoy de acuerdo en que hay que flexibilizar la participación de diferentes actores en el mercado eléctrico pero considero que el ICE tiene que seguir siendo el actor principal en el mercado eléctrico de este país y precisamente una de las cosas que podemos hacer para bajar los costos de la electricidad tiene que ver con replantear los modelos de financiamiento que ha utilizado el ICE el mismo ICE debe replantear esos modelos de financiamiento con fideicomisos de intereses muy caros y de muy corto plazo el ICE tiene alternativas para buscar hacer reingenierías de financiamiento no sólo a los proyectos futuros sino a proyectos que ya están operando y en materia de transporte público me parece que es un tema al que le otorgamos muchísima importancia yo he trabajado mucho en el proyecto del tranvía y yo creo que hay que introducir el transporte eléctrico en tecnologías eléctricas en el transporte público y quiero decirle a Villalta que en este momento el proyecto del tranvía de la municipalidad se unió con el proyecto de ferrocarriles eléctricos de Incofer y hay un proyecto ya unificado para que a un costo muy razonable para el país podamos poner trenes eléctricos los que ya están operando Mazalajuela, San José y un tranvía que recorra el centro de la capital es prioritario si queremos resolver los problemas de movilidad de la ciudad hacer más eficiente el transporte público soy agrónomo estudié agronomía y creo por supuesto en una política de seguridad alimentaria donde el país produzca una buena parte de lo que los costarricenses nos comemos y evidentemente eso pasa por apoyar con más fuerza a los pequeños y medianos agricultores de este país esto pasa por fortalecer la institucionalidad que tiene que ver con la parte agrícola que ciertamente se ha debilitado mucho el MAC el CNP hay que rescatarlo si yo soy presidente de la república haré un esfuerzo por rescatar y fortalecer al CNP y por volver a desarrollar políticas públicas que nos enfoquen de nuevo a la agricultura volver a la tierra y aquí hay que pensar en cómo levantamos la productividad cómo levantamos la productividad agrícola con paquetes tecnológicos con más y mejor crédito banca de desarrollo con cómo podemos desarrollar agricultura de precisión para poder utilizar de manera más eficiente los insumos agrícolas cómo podemos generar sistemas de alertas tempranas para problemas ambientales y problemas de mercados para que los agricultores tengan ese apoyo del Estado cómo desarrollamos proyectos de maricultura y acuicultura tenemos grandes posibilidades para hacerlo en una política de seguridad alimentaria yo quiero que nuestro gobierno sea un gobierno de apoyo al agricultor costarricense y particularmente de apoyo al mediano y pequeño agricultor de nuestro país gracias finalizamos la participación de cada uno de los candidatos a la presidencia con una réplica que debería incluir también su balance final de dos minutos solamente y con esto pues daríamos también paso a la presentación de los académicos y la señora académica que estarán realizando un análisis y un balance crítico del debate en general de esta forma entonces tendrán cada uno de ustedes dos minutos para referirse en términos generales a su participación a sus propuestas y el orden será el siguiente iniciaremos con don Rodolfo Pisa luego don Luis Guillermo luego don José María don Otto don José Miguel y don Johnny Araya iniciamos entonces muchas gracias Rodolfo las barras pueden aplaudir a uno o a otro candidato y se lo agradecemos algunos querrán la foto y la frase bonita jocosa o el gancho para el aplauso los costarricenses no esperamos sin embargo un debate ideológico mucho menos mesiánico nos interesa a los costarricenses resolver los problemas concretos proteger la vida tener más y mejores trabajos trabajos decentes con salarios crecientes un gobierno que piensa en la gente en los adultos mayores en nuestros jóvenes en nuestras mujeres más allá del aplauso a Costa Rica le interesa un gobierno que logre recuperar el crecimiento y la seguridad ciudadana que luche por mayor equidad donde las ideologías queden a un lado para siempre Costa Rica se merece un gobierno mejor mucho mejor muchas gracias don Rodolfo don Luis Guillermo yo iba a referirme al tema hídrico al recurso hídrico como un factor que me parece importante de rescatar a propósito del debate ambiental sin embargo no puedo dejar de comentar la afirmación de don Johnny respecto de que resulta que ahora los pobres también son culpables de la depredación ambiental es demasiada carga para los pobres no podemos seguir echándole tanta obligación a los pobres lo digo porque he viajado por ejemplo por zonas verdaderamente excluidas del desarrollo nacional como la península de Osa y allí veo a campesinos y a campesinas que están trabajando con gran responsabilidad en las zonas de amortiguamiento protegiendo ese bosque que depredan los ricos más bien las grandes compañías que están allí avanzando para quitar el bosque o los monocultivos expansivos que claramente no son propiedad de pobres yo necesariamente tenía que hacer esa observación porque me parece que las cargas no deben repartirse equivocadamente agradezco mucho la posibilidad de estar en este debate me parece que ha sido un debate por el fondo ha habido muchas propuestas la gente quiere propuestas ahí están las propuestas son de diferente naturaleza yo creo que sí reflejan opciones visiones de país ideológicas algunas de ellas distintas sí efectivamente porque no creemos necesariamente que el modelo actual sea un modelo que nos haya traído más bienestar creo que la necesidad mayor que tiene nuestra nuestra población es la de vivir una vida más feliz pero también con mayor prosperidad es decir el bienestar de la gente esa es al final la obligación mayor de la política garantizarle a la ciudadanía no solamente mayores espacios para su expresión política para el ejercicio de la libertad de la libertad tanto en lo individual como en lo social mayores grados de autonomía como nación para que podamos ser una nación que busque un horizonte de mayor progreso sin necesidad de las ataduras a un modelo que internacionalmente también ha impedido a los países pero esa es nuestra obligación darle a la gente una oportunidad para volver a creer gracias yo creo que hoy hemos tenido un debate donde se han confrontado ideas se han confrontado propuestas creo que está muy claro está muy claro el camino de los mismos de siempre ya sea que se traten de vestir como lobos con piel de oveja o que más bien defiendan el modelo privatizador e insistan en las mismas medidas fracasadas que han empobrecido a Costa Rica que han incrementado la desigualdad social que han disparado la corrupción que tienen a este país sumido en la degradación ambiental están claramente establecidos los modelos nos dice Johnny que ahora sí se va a impulsar un transporte público eficiente y por qué no lo hizo en 22 años en que fue alcalde de la municipalidad de San José ahora los mismos de siempre nos hablan de cambio nos hablan de justicia social nos hablan de combatir la desigualdad pero aquí está claro si queremos un cambio en Costa Rica un verdadero cambio en Costa Rica no podemos seguir votando por los mismos de siempre y aquí el Frente Amplio se presenta como una verdadera alternativa con propuestas de forma coherente sin rabo que nos majen luchando a la par del pueblo luchando contra muchas de estas injusticias sociales no ahora que estamos en campaña sino desde hace muchísimos años con propuestas para recuperar la senda de la justicia social estamos a tiempo de recuperar Costa Rica estamos a tiempo de recuperar un modelo de desarrollo donde todos los seres humanos tengan cabida de pie y con su dignidad intacta pero para eso tenemos que cambiar la fábrica de pobreza las políticas injustas que han concentrado la riqueza que han gobernado para un pequeño grupito y que han disparado la corrupción muchas gracias escuchamos la participación de Don Otto Guevara ahora en el segmento anterior no escuché a ninguno de mis colegas candidatos en el tema soberanía alimentaria hablar de los 4.600.000 consumidores y ni siquiera reflexionar sobre en qué gasta la plata el pobre el pobre principalmente sus recursos los utiliza para alimentarse para pagar arroz frijoles leche pollo y resulta y resulta por favor y resulta que estos productos que acabo de mencionar son mucho más caros acá que en otro lado la dos pinos por ejemplo vende la leche más barata en Nicaragua que aquí en Costa Rica el pollo el pollo es sumamente caro las partes negras son muy caras vamos a ver si me rebaja todos esos segundos si señor si finalizamos como hemos de verdad tenido todo este espacio abierto y respetuoso si logramos finalizar de verdad como todos queremos y esperamos se los agradezco de verdad decía decía que es importante el tema de los 4 millones y medio de consumidores que pagan mucho más caro del arroz para defender un grupito pequeño de productores industriales e industriales del arroz que interesante y usted dice don José Miguel que al precio que sea el precio que sea lo tienen que pagar los consumidores son 4 millones y medio de consumidores en el tema de soberanía alimentaria que se maneja así con tanta facilidad saben ustedes que el pan que nos comemos la pasta que nos comemos nosotros no producimos ni tenemos condiciones para producir el trigo que se requiere para producir las harinas para el pan y la pasta eso para básicamente explicar de que no es por ahí hay que hay que reformar el agro indudablemente hay que reconvertirlo para que el productor agrícola pueda tener mucho mayores ingresos y pueda vivir muchísimo mejor que como está hoy condenado a la pobreza produciendo productos muy caros protegidos y empobreciendo los consumidores hagamos un verdadero cambio ya es hora de empezar a cambiar Costa Rica es hora de empezar a pensar los consumidores es hora de empezar a pensar los productores agrícolas pero de verdad gracias don José Miguel muchas gracias perdón me parece que complemento de las palabras anteriores si queremos efectivamente que los alimentos lleguen oportuno y lo más barato posible a la mesa de los consumidores de los costarricenses tenemos que trabajar muy fuertemente en la agroindustria y por supuesto los productos del mar también transformarlos que no sea solamente el atún y las sardinas sino que hay muchísimos otros productos del mar que los podemos enlatar y para hablar de una política agropecuaria adecuada tenemos que tener semillas de primera calidad tenemos que tener riego y avenamiento tenemos que facilitar el mercadeo y a propósito del mercadeo es bueno llamar la atención que en estos momentos los agricultores en su gran mayoría no todos los que van a la feria del agricultor están viendo en peligro estas ferias porque las grandes transnacionales del mercadeo están poniendo promociones los días del agricultor de las ferias del agricultor para que la gente les llegue a ellos y arruinar en esa forma a nuestros agricultores que es la última instancia que les queda seguro de cosechas seguro de cosechas uno de los problemas de la belleza es estar uno medio sordo seguro de cosechas que es estrictamente necesario y por supuesto garantías ambientales que como eje fundamental tiene que tener el agua en nuestra constitución política gracias muy amable adelante don Johnny quiero empezar por aclararle a don José María Villalta que el tema del transporte público no ha sido competencia municipal y precisamente uno de los grandes proyectos que yo quiero desarrollar como presidente de la república es la modernización del transporte público en este país yo creo que hoy ha quedado claro aquí que hay muchas más coincidencias que discrepancias entre nosotros mucho más coincidencias que discrepancias alrededor de temas como los que se han tratado y me parece que es importante que nosotros seamos capaces al margen del aplauso al margen de la confrontación ser capaces de definir una agenda nacional para el país sin actitudes excluyentes y polarizantes que es lo que menos le conviene a Costa Rica actitudes que polarizan a la sociedad costarricense aquí se ha hablado y todos hemos coincidido que el empleo hay que colocarlo como gran prioridad nacional no fue tema del debate pero se mencionó la necesidad de rescatar la caja costarricense del seguro social de fortalecer la calidad de la educación pública de producir energía limpia más barata para bajar los costos de la electricidad porque no somos capaces de llegar a algunos acuerdos para que esas cosas se hagan al fin de cuentas todos queremos una sociedad más próspera una sociedad con más equilibrios sociales una sociedad con menos pobrezas yo no sé si eso se llama hacer un ajuste al modelo de desarrollo o cambiar el modelo pero eso es lo que queremos trabajemos juntos para finalizar este debate vamos a tener la participación de cuatro académicos y una académica quien desarrollarán un balance crítico alrededor de la participación de cada uno de los candidatos a la presidencia y lo harán de manera particular refiriéndose a cada uno de los bloques temáticos que abordamos iniciaremos con la participación de doña Ana Teresa León académica del centro de investigación y docencia en educación quien se referirá a la participación de los señores candidatos en el ámbito de los desafíos de la educación pública en Costa Rica para ello tendremos un espacio de cuatro minutos a cada uno de los compañeros adelante doña Ana Teresa muchas gracias gracias por esta oportunidad quisiera muy brevemente mencionar que hace 60 años se estableció la ley fundamental de educación y yo quisiera invitarlos a que vuelvan a leer esa ley fundamental de educación porque no la hemos cumplido no se ha logrado dar la integralidad que esa ley fundamental de educación propuso y que algunos de ustedes mencionan y que me parece sumamente importante porque cuando se dice que las mismas universidades formemos mejor a los docentes podríamos analizar con mucho cuidado cuál es la condición en la que llegan nuestros estudiantes a la universidad y ese es el resultado de una educación preescolar primaria y secundaria que le debe demasiado a las personas que pasan por esos procesos eso por un lado porque me parece que es sumamente importante que se trascienda únicamente ese enfoque academicista que además ha resultado poco efectivo con morrosas excepciones ¿verdad? por supuesto pero poco efectivo para lograr el desarrollo que el país requiere y no es solamente digamos la producción y la capacidad económica etcétera del país sino el bienestar de las personas como ya se ha mencionado aquí el otro punto que me interesa mencionar es respecto al FES si bien nos han dicho todos que es importante y que la inversión es importante esa inversión está condicionada a otras condiciones fiscales y tributarias etcétera que nos dan una respuesta concreta digámoslo así ojalá que eso que mencionaron como los grandes acuerdos sean posibles de lograr el año entrante y en ese sentido creo que las universidades si tenemos la responsabilidad de ser más flexibles fortalecernos más eficientes y dar un rendimiento mucho más evidente ante la comunidad nacional y en ese sentido yo quisiera invitarlos también aunque me esté atribuyendo algo que tal vez no me corresponde pero que nosotros como universidad y especialmente esta universidad se llama la universidad necesaria y nosotros tenemos una responsabilidad de colaborar con los gobiernos en la solución de problemas en una forma efectiva y eficiente me parece a mí que a veces no se aprovecha esa vinculación en estudios recientes de universidades muy famosas de otros lugares se evidencia claramente que la asociación o la vinculación entre las universidades y los gobiernos puede dar resultados muy eficientes para responder a muchos de los problemas que ya hemos mencionado aquí y entre ellos me preocupa enormemente nada más lo voy a decir porque me siento muy incómoda que yo soy la única mujer en esta mesa y en aquella mesa de allá lamento mucho porque eso indica que la educación nuestra no está caminando por donde debería de estar el otro punto ustedes tienen muchas coincidencias en la parte tecnológica en la parte de la formación de los maestros de la importancia de la participación de la regionalización todo eso me parece como muy importante pero creo que la tecnología y otros elementos de los que se mencionan tiene que ser ubicado dentro de ese enfoque de una educación integral la tecnología ahorita tiene muchos muchos factores positivos muchos beneficios especialmente en algunos procesos educativos pero también tiene otros riesgos y esos riesgos deben de ser tomados en cuenta hay estudios que demuestran que no necesariamente la tecnología es suficiente y el otro punto que quiero mencionar es algo que me parece importante rescatar que tiene que ver con la infraestructura todos mencionan que hay recursos para la infraestructura todos nuestros estudios dicen que los niños y las niñas contestan que lo más horrible de la escuela son los baños y yo quisiera que ustedes vayan cuando sean presidentes el que le toque vayan por favor a los baños de las escuelas y los colegios son denigrantes para los niños y las niñas y yo no sé dónde pasa esto de que no podemos resolver las cosas pensando ahora cuando los escuchaba yo creo que también tenemos que hacer algunos estudios nosotros mismos las universidades sobre nuestra cultura costarricense ¿por qué no podemos hacer las cosas? ¿por qué hablamos y hablamos y no logramos que las cosas se conviertan realmente en soluciones concretas y termino con este tema la parte de la secundaria todos han mostrado interés en el tema y en la vinculación con el trabajo con la parte de la educación técnica y lo que yo diría proyecto de vida en educación secundaria proyecto de vida es la única alternativa para que los muchachos realmente vayan saliendo adelante con sus intereses sean universitarios sean educación técnica sean otras alternativas que cada quien quiere porque no es posible que todos vayan a los mismos colegios las opciones son interesantes pero son poquísimas en este país no hay colegios deportivos hay uno que otro artístico no tenemos una condición de oferta suficiente en la parte secundaria y ya termino nada más para terminar lo de los niños pequeños por favor esta vez la pregunta no llevaba nada que ver con los niños pequeños pero si la primera infancia no se le pone atención toda la evidencia de las neurociencias dice que no llegarán ni a la escuela y menos al colegio gracias agradecemos la participación de doña Ana Teresa y continuamos con la participación de don Gerardo Jiménez director del centro de investigación en política económica y desarrollo sostenible quien abordará el tema de pobreza desigualdades y desarrollo humano bien muchas gracias para abordar en realidad el tema planteado definitivamente creo que habría que verlo y ustedes lo enfocaron verdaderamente como dos caras de un mismo fenómeno uno podría hacer las preguntas cómo crear riqueza que alguno de ustedes lo planteó creo que varios de ustedes lo plantearon y sobre todo cómo distribuirla entonces el asunto no es tal vez solamente de pensar cómo distribuimos una riqueza que no tiene que crecer sino cómo también generar condiciones para que crezca en ese sentido pues las preguntas planteadas responden a esa lógica y desde la perspectiva de las políticas también importante ver como de manera muy coherente las políticas económicas y las políticas sociales no podríamos ver unas desligadas de las otras para analizar la política económica necesariamente tenemos que fijarnos en algún modelo económico creo que aquí ha quedado claro ahí sí hay una diferencia sustancial en los modelos económicos que se están planteando por un lado uno podría ver el modelo económico que nos plantea don Otto Guevara que básicamente es eliminar las regulaciones e incentivar la competencia incluyendo áreas estratégicas como la electricidad y los hidrocarburos y por otro lado pongámoslo como en el lado extremo otro extremo el modelo que plantea don José María Villalta y don José Miguel Corrales básicamente de aumentar o yo diría volver a la regulación de precios y recuperar como lo decía don José María bienes y servicios públicos que han que han sido privatizados posiciones más intermedias están don Johnny Araya don Luis Guillermo Solís don Rodolfo Pisa no tendríamos el tiempo como para analizar porque uno podría también encontrar diferencias en las posiciones pero sí van en torno a más bien priorizar lo que don Rodolfo llamaba una economía social de mercado en donde tal vez estado y mercado jueguen más equilibradamente en materia de reforma fiscal aquí también me parece importante diferenciar tres posiciones una posición que igual es difícil hacerlo y ustedes tampoco tuvieron el tiempo para ahondar en la materia pero podríamos pensar que hay posiciones más bien favoreciendo una reforma fiscal progresiva se mencionó el aumento de los impuestos sobre todo aumento en los impuestos directos favorecer la eficiencia en la recaudación en algunos casos se menciona reducción de gastos y sobre todo también la lucha contra la evasión hay una posición de don Rodolfo Pizza que no está de acuerdo en un paquete integral claramente lo dice bueno se puede buscar aumentar impuestos pero veámoslo uno por uno y también la posición de don Otto Guevara que dice no estoy totalmente o sea totalmente no estoy de acuerdo con los impuestos se menciona el tema de la reactivación de la economía por parte de don Otto Guevara y don Johnny explícitamente sin embargo queda como la pregunta a pesar de que se plantearon algunas opciones de cómo yo creo que eso es algo que van a tener que ir afinando porque definitivamente es un problema muy complejo cuando uno analiza los indicadores de crecimiento económico internacional del cual nos afecta mucho uno se preguntaría bueno si será tan viable que pudiéramos tener millón doscientos mil turistas más y que con eso generemos pues tantos empleos directos como lo mencionaba don Otto y no solamente ahí sino en términos generales cómo vamos a reactivar pues la economía en general tal vez algunas coincidencias y ahí rescato las palabras de don Johnny que me parece importante tal vez discutir el tema de agenda nacional diez segundos nada más para mencionar los temas y en el cual la universidad nacional podría ponerse realmente a disposición para discutir esos temas de agenda nacional reactivación de la economía mercado interno generación de empleo decente y me parece que un tema que quedó ausente en la discusión fue el tema de infraestructura se mencionó para el caso de este la se relacionado con el tema ambiental pero para nada se mencionó en el tema de la reactivación económica gracias muchísimas gracias don Gerardo abrimos el espacio para don Norman Solórzano coordinador del doctorado de ciencias sociales y coordinador del programa hombrar político del instituto de estudios de población y despo quien abordará el eje de la legitimidad del estado y corrupción muchas gracias don Francisco este tema de la legitimación institucional de la legitimidad hace precisamente al corazón de la democracia de ahí su importancia al respecto hay al menos dos modelos para comprender esta cuestión de la legitimidad por una parte el modelo de la representación según el cual la legitimación se obtiene a priori por el resultado del juego de la elección eso a lo que estamos acostumbrados un electorado elige y luego se va a su casa y deja las decisiones a aquellas personas a quienes ha elegido pero esto supone sacar la responsabilidad de la población en relación con las decisiones fundamentales y el manejo de la cosa pública este modelo está agotado y en eso coinciden algunos de los exponentes y ha producido la creciente legitimación del estado y los gobiernos de turno pero tiende a encubrirse su fracaso con entre otros discursos como el de la ingobernabilidad por otra parte está el modelo de la democracia radical según el cual la legitimación se obtiene a posteriori es decir en función de la valoración que hace la población de los resultados de la acción concreta de esta con la generación de bienestar social y vida digna para todos y todas este es el modelo de la democracia participativa que otorgaría la legitimación si tres situaciones se da la cercanía entre las instituciones y las poblaciones a las que éstas se deben dos si se facilitan los medios y condiciones reales para la participación más no como un mero enunciado y tres si hay un control efectivo por parte de la población de las decisiones en los asuntos públicos y control sobre las acciones de los gobernantes y jerarcas ahora bien a partir ya de las exposiciones de los señores candidatos podemos encontrar bueno propuestas concretas específicas con algunas divergencias en los otros tres bloques de temas particularmente en el tema del sistema productivo y la economía pero en tema de legitimación y legitimidad democrática parece que siempre sigue siendo un tema marginal en todo caso de sus exposiciones parece que hay claridad en el diagnóstico sobre algunas de las causas de la creciente deslegitimación institucional aunque evaden el análisis desviando la atención hacia un problema específico como la corrupción la cual si bien grava la legitimidad moral y la eficiencia material de la acción estatal no es la causa de esa deslegitimación aunque ella si la profundice así las propuestas caen en la generalidad y reiteran el diagnóstico evadiendo los señalamientos de acciones concretas en este campo específico no obstante parece haber coincidencia aunque con acuerdos meramente protocolarios en algunas pocas acciones como las reformas legislativas reformas a la ley de jurisdicción constitucional la derogación de la ley de concesiones y también en materia de legislación sobre compras del sector público también la implementación del gobierno digital respecto a lo cual parece que hay un fideísmo tecnológico y también tienen hay coincidencia con respecto al referéndum revocatorio y en menor medida algunos mencionaron la lista preferente para la elección de diputados sin embargo hay dos en las que sí coinciden e incido casi para terminar que es la contraloría ciudadana el diálogo social la participación para la gestión de estas sin embargo no dicen ni cómo se daría esa participación ni con qué medios se realizaría finalmente con esto tengo que decir que en relación a lo que es el sistema político y cuando hablamos de legitimación institucional estamos hablando de esto parece que no hay propuestas claras de cambio en el sistema sin embargo con relación y para terminar al tema de la corrupción y la lucha contra esta las propuestas siguen evadiendo las causas que las generan y se centran en acciones que invocan soluciones moralistas y que tienden a enfocar la responsabilidad sólo de los actores políticos con lo cual se tiende a deslegitimar también contradictoriamente el ejercicio político pero se sigue ocultando la implicación de la acción de los actores privados salvo en un caso que sí fue bastante contundente en mencionarlo de ahí que se trata de evidenciar por ejemplo a los beneficiarios del apoyo estatal pero las propuestas son débiles en evidenciar a las empresas y grupos privados que hacen negocios con el estado en fin la lucha contra la corrupción es una tarea inmediata y urgente pero la ausencia de esta no basta para dar legitimación a un gobierno esta se logra entre otras cuando se favorecen condiciones de vida digna para todos y todos y con sustentabilidad muchas gracias don Norman finalizamos con la participación de don Wilmer Jiménez ex director y académico de la escuela de ciencias ambientales de nuestra universidad muchas gracias en relación con el tema de cambio climático estrategia de neutralidad yo puedo decir que en términos generales hay una coincidencia de que cambio climático es una realidad existe ahí está que hay un convencimiento de los impactos ambientales de este de los problemas que genera efectivamente la emisión de gases efecto invernadero por el parque automotor es un factor común que todos lo mencionan por otro lado la necesidad de hacer un cambio de alguna manera en la matriz energética hay coincidencia en todos los candidatos y una coincidencia también en la necesidad de entrar a resolver el tema del transporte público y el transporte público esencialmente por lo que miro está concentrado alrededor de la gran área metropolitana y en particular sobre las cuatro principales ciudades del valle central sin embargo me parece que el el tema bueno y se plantea el tema de que el país tiene un reto en el crecimiento en respuesta al crecimiento de la demanda de energía que va a ser paulatinamente mayor y que hay que responder a esa nueva demanda energética sin embargo tal vez hay algunas particularidades que se mencionan que vale la pena rescatar por un lado la necesidad en el caso de un Otto que insiste mucho en la necesidad de una apertura del mercado eléctrico y tal vez es el candidato más insistente en este tema y don Johnny que habla de una apertura moderada o parcial y don José Miguel que tiene enormes reservas sobre el tema de la apertura del mercado energético ahí creo que hay un punto de diferencia y que es contrastante también con la posición de don José María Villalta con respecto a la solución del problema del transporte público en la Granada Metropolitana si bien hay coincidencia efectivamente de una solución los abordajes al respecto de la forma parece son discrepantes desde el tren al tranvía hasta pasar por el metro entonces ahí como que efectivamente no hay digamos como una total coincidencia aunque sí está claro que la solución debería encontrarse en un sistema de transporte público robusto tal vez una de las particularidades que noto en la presentación que hizo don Luis Guillermo es insistir mucho en el tema del paso del concepto de la mitigación a la adaptación y es preparar más a la población y a la sociedad en general y a las instituciones a este proceso de cambio en materia de 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 soberanía alimentaria siento que el tiempo no dio para trabajarlo mucho el tema pero sí quisiera decir que don Otto sí plantea un tema que no está resuelto y que no sólo encontró don José María digamos una posición discrepante es en materia de la soberanía alimentaria en el sentido de que para don José María debería tener rango constitucional y para don Otto Guevara esto debería ser un tema no ni siquiera de discusión debería apertura total al mercado de los alimentos y coinciden en general en la en algunos la banca de desarrollo la asistencia etcétera el soporte en algunos de los candidatos a la estructura productiva y hay algunos temas que no están totalmente clarificados en las presentaciones ah bueno un tema interesante que don José Miguel plantea es el tema de las riquezas marinas que tampoco ha dicho para abordarlo pero efectivamente plantea la enorme posibilidad de explorar el mar como un proveedor enorme de recursos naturales tal vez me parece que quedan en algunos vacíos que no se han planteado y que requerirían más discusión el tema de las instituciones de soporte del estado que don Johnny lo plantea efectivamente hay posiciones encontradas algunos podrían estar suponiendo la necesidad de una desaparición de instituciones pero en el caso del rescate de instituciones pareciera que requiere también una discusión a profundidad porque efectivamente después de los años 80 y con el desmantelamiento del estado algunas de esas instituciones también quedaron sin mayor rumbo y dirección y efectivamente no pueden continuar como está si hay una reforma habría que plantearse cómo se plantea la reforma de estas instituciones para que efectivamente cumplan su función me parece que el tema de la inversión en los cambios en materia de las transformaciones tampoco fue tratado salvo en el caso de don José María que sí lo menciona haciendo una propuesta donde podrían tomarse los recursos pero que eso requiere más trabajo el tema del crecimiento urbano y el territorio el uso del territorio no se toca en ninguno de los casos a mí me parece que uno de los grandes problemas de este país es que seguimos trabajando sobre un tema de no entender el territorio como algo mucho más complejo y que va más allá de este espacio particular el tema termino ya con dos temas me parece que no se abordó otro gran problema que tenemos en este país es el marco jurídico enarañado que tenemos en materia de recursos naturales de leyes que se contraponen que se contradicen que entran en tensión permanente y eso no crea ni siquiera para las instituciones del Estado por ejemplo este tema enorme controvencia sobre en qué se apoya en qué no se apoya para hacer su gestión y el tema del agua y los desechos se tocó el tema de los desechos pero el tema del agua ha sido un tema que no está en la agenda y que lamentablemente no nos da tiempo pero que pareciera que requiere más atención también por último quería sumar que me parece que estando en esta casa de educación universitaria la innovación científica y tecnológica es central y yo creo que para muchos de estos procesos las universidades tienen una enorme responsabilidad pero también de parte del Estado y de los gobiernos un enorme compromiso de conectarse también a la vida de las universidades para ver dónde efectivamente logramos hacer esa sinergia de cara a resolver muchos de los problemas que aquí están planteados agradecemos la participación de la compañera y los compañeros académicos que nos han permitido tener un balance general de esta actividad hoy de verdad que con plena seguridad hemos presenciado el cumplimiento de la misión de la visión de la universidad nacional para con la sociedad anticipando abriendo el diálogo abriendo el espacio para abordar los temas más apremiantes y sin duda alguna la elección a la presidencia es uno de los temas centrales y capitales agradecer en el nombre de doña Patricia Vadilla a la facultad de ciencias sociales y a las distintas unidades académicas y programas de la facultad que han posibilitado que hoy pues hayamos tenido esta tarde de serio abordaje y profundo abordaje sobre las diferentes propuestas presentadas por los señores candidatos agradecer al programa una vinculación agradecer a los jóvenes que han participado acá como decanes y también por supuesto que agradecer a ustedes señores candidatos a la presidencia sin duda alguna como universidad nos corresponde ser vigilantes de que los compromisos en una eventual presidencia de algunos de ustedes pues se lleven a cabo a cabalidad nos corresponde como universidad estar atentos y estar siempre con ojo crítico al desarrollo del país de verdad que muchas gracias y por supuesto que la universidad está al servicio del desarrollo del país equitativo inclusivo y desde esa perspectiva pues cuenten ustedes con el apoyo de la universidad en lo que corresponde muchas gracias a todos y a todas gracias